Bueno, acá un gusto poder estar hoy en la ciudad de Monterrico acompañando esta iniciativa de deporte adaptado hoy en la plaza central. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder compartir esta actividad que la venimos realizando por todo el interior de nuestra provincia de manera que el programa ha llegado a diferentes lugares lo estamos llevando a cabo en todos los municipios para que los chicos puedan disfrutar porque es una aventura la verdad que muy gratificante y nueva para ellos. ¿De qué consta la mima? Coménteme un poco de esta actividad que están realizando aquí en la plaza central. Bien, el programa se llama Elementos de la Naturaleza es un programa que ha sido creado durante la pandemia que es en relación a trabajar al aire libre con actividades de aventura para que puedan, sobre todo, se trabajó en el tema de la seguridad y en el tema de la bioseguridad para que se pueda disfrutar de la mejor manera. Sabemos que este encierro nos limitó en algunas cosas a todos este virus entonces hemos podido en ese tiempo valorar lo que significa estar al aire libre salir de nuestras casas así que este programa es muy lindo porque tiene, como te dije, deportes de aventura que combina escalada, tirolesa, rappel hoy tenemos alguna parte de ese programa que la hemos traído acá a Monterrico trajimos un puente colgante y una escalera al cielo es para que los chicos puedan disfrutar hoy pero el programa también tiene kayak, tiene iniciación al parapente un montón de actividades de aventura que, bueno, no son comunes ni convencionales y la pueden disfrutar y están trabajadas en la adaptación para las personas con discapacidad. ¿Tienen algún cronograma de aquí en más? ¿Dónde estarán yendo a realizar este tipo de actividades? Nosotros venimos realizando todas las semanas, todos los días en diferentes localidades mañana estamos en Caimancito, por ejemplo la semana que viene vamos a estar en Santa Ana tenemos un par de municipios más en el calendario la verdad que se nos está haciendo se está llenando la agenda con todos los pedidos que tenemos para que puedan disfrutar los chicos y bueno, hoy en Monterrico la verdad que nos acompañó el día y estamos muy contentos de estar aquí hoy.